Bueno amigos, Arturo Vidal habló de Cristiano Ronaldo, habló de Ten Hag, y es que como ustedes saben, Arturo Vidal tuvo problemas con San Paoli. E hizo una comparación con Ten Hag y lo que le hizo a Cristiano Ronaldo, donde dijo lo siguiente, ese entrenador entró mal, ¿cómo vas a sacar a Cristiano Ronaldo? Así son estos tipos, por eso en algunas ocasiones los entrenadores que llegan dejan tremenda cagada, terrible. No sé cómo pensarán sacar a Cristiano, era el goleador y lo saca. Los pelados son muy complicados. Y pues ustedes entienden que ahí está la clara referencia a San Paoli, porque habla de los pelados. Así que es sorprendente, o sea nunca me imaginé que Arturo Vidal fuera a decir esto, pero es que hasta un tipo que es de lo más anti-madridista, fan de Messi, al igual que hasta el mismo Kun Agüero, saben perfectamente lo que estamos viendo. Donde solamente los haters más tontos del universo y los fans del United evidentemente, bueno, una gran mayoría de los fans del United que no son tan inteligentes como lo hemos visto, podían defender lo que vimos de Ten Hag, porque era indefendible. O sea, si hasta un tipo como Vidal se da cuenta de esto, es que es bastante obvio. O sea, ustedes cambian a Messi por Cristiano y estaríamos completamente de acuerdo en que lo que hace Ten Hag es ridículo. Aunque bueno, ya lo vemos con el resto de cosas que hace con el Manchester United. Si simplemente jugarle la contra a uno de los últimos lugares de la tabla no les parece suficiente, y ver lo que está pasando con el United, no sé qué más tendría que comprobar esto, porque se ha gastado pero millones más que uno de los últimos lugares de la tabla. O sea, la diferencia de plantillas es brutal y aún así le juegas a la contra a un equipo así. Bueno, esto es el fútbol y lo que hemos comentado muchas ocasiones. No entiendo por qué tenemos a esta clase de entrenadores que no entienden su lugar. O sea, ya no es que no entiendan su lugar, es que se meten con los tipos que evidentemente son más que ellos. Y por alguna razón quieren hacerse famosos de esta manera, quieren que se les reconozca por sentar a Cristiano Ronaldo. Y se aprovechan de las últimas instancias de estos para destrozarlos y que la gente los vea como los genios que lograron mandar a la banca a jugadores como estos. Y pues realmente no me sorprende porque ustedes entienden que los presidentes también se pelean con los jugadores, pero al menos ahí lo puedo comprender, pues un presidente tiene muchísimo dinero o suele ser esta la ocasión o suelen ser los dueños de los equipos con los que se pelean. Y ahí entiendo la guerra de egos, pero un entrenador evidentemente no es más que el jugador que marca los goles y mucho menos que un Cristiano Ronaldo. Pero pues al final se quieren quitar a los Cristiano y a los jugadores que ya están veteranos de encima para no seguirles pagando tanto dinero según lo que dicen muchas personas. Y pues bueno, de eso ya hemos hablado, pero sí que me sorprende que Arturo Vidal esté poniendo en su sitio a Ten Hag y pues nada, o sea, lo que más me resulta incomprensible es que realmente hayan habido muchísimas personas, o sea, que realmente hayan personas que hayan defendido lo que vimos de Ten Hag, realmente en esos momentos. Y por eso actualmente sigue estando esta ira, este enojo con respecto a Ten Hag, porque es evidente, o sea, es evidente lo que pasó, pero no entendían aquellos momentos que hubiese personas que incluso, entiendo, no quieren a Cristiano, dijeran lo que estaban diciendo y por eso el resentimiento hacia los fans del United, porque es su jugador, es su leyenda. No es que Cristiano nunca haya jugado ahí, o sea, Cristiano ganó una Champions ahí, ganó un balón de oro ahí, dio todo por esa camiseta, rechazó un mejor salario. O sea, entendiendo el contexto, sigo sin entenderlo, o sea, me dan asco, o sea, me dan asco. No pueden dar más asco personas así, o sea, y es increíble que sea una gran mayoría de estas. Y tiene que llegar un Arturo Vidal, hater de Cristiano Ronaldo, a mostrarte esto. Pero bueno, ustedes recuérdenlo, no hay que ser de un jugador, ser de un club es apoyar a un técnico que te está destruyendo. Por eso, aquí continuaremos con el apoyo a Ten Hag. Necesitamos que sean pacientes con él, él está trabajando. Y pues nada amigos, si ustedes comenten acá abajo qué piensan de esto, los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!